Conversamos a esta hora en Tele13 con la presidenta del Colegio Médico, la doctora Isquia Sitches. Doctora, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, partamos por la noticia del día, doctora. Quiero preguntarle si usted está de acuerdo con terminar la cuarentena en la comuna de Independencia. Nosotros, bueno, no estamos tomando esas definiciones en la mesa social. Nos hemos abocado más que nada a algunas discusiones un tanto más teóricas y otros aspectos. Pero sí, en las minutas que ha presentado el Colegio Médico, hemos planteado la necesidad de poder mantener medidas restrictivas y de distanciamiento social, como también ampliarlas en muchos sectores. Hoy estamos muy preocupados, y así lo señalamos, tanto en mi alocución en la reunión como también en nuestra minuta, sobre todo por el aumento de pacientes críticos que ya están llenando las distintas unidades de cuidados intensivos a lo largo del país y también, obviamente, en la región metropolitana. En ese sentido, yo mantengo la posición que referimos hace unos días, y sobre todo también por las dificultades que ha tenido el cierre parcial de la región metropolitana. Claro, en ese sentido, uno se pregunta, y le pregunto como doctora y como miembro, por supuesto, de la mesa social de COVID-19, ¿cuál es el argumento sanitario para terminar con la cuarentena en independencia? El alcalde lo escuchábamos decir que tiene muchos hospitales, que tiene muchos adultos mayores, y que nadie ni siquiera le preguntó a él. ¿Hay un argumento sanitario que a usted la convenza para tomar esa medida? No hasta el momento, tampoco nos han dado explicaciones de esta medida, no fue algo abordado por el Ministro del Interior, ni tampoco por los representantes del Ministerio de Salud, y también entiendo que el Comité Asesor de Expertos, Epidemiólogos, también plantearon que era necesario hacer por lo menos un abordaje del Gran Santiago, no la región metropolitana completa, pero sí la ciudad que evidentemente ha concentrado la gran mayoría de los casos, y donde además hemos mantenido algunas limitaciones diagnósticas, que es la estrategia más fundamental a la fecha. ¿Usted cree entonces, doctora, a partir de sus palabras, que estas decisiones de, por ejemplo, no ampliar cuarentena a otras comunas de la región metropolitana, se están tomando con un criterio más económico que sanitario? No tengo los antecedentes para poder afirmar eso, pero sí me parece que es necesario que el gobierno incluya en estas definiciones justamente al Comité Asesor de Expertos que ellos han conformado para también darle tranquilidad a las distintas entidades que estamos participando en la mesa social y también tener una comunicación más fluida con los alcaldes. Creo que hoy en día vamos a tener que ir mirando muy detalladamente la cantidad de pacientes críticos en nuestras unidades de cuidados intensivos, sobre todo considerando las latencias de los equipos que van a ingresar al país y las proyecciones que ha presentado el propio subsecretario de redes para dotar a las unidades de cuidados intensivos de la expansión. En ese sentido, doctora, ¿qué le pareció hoy día ver las aglomeraciones en algunas comunas, cierto, por el tema de sacar el permiso de circulación? Obviamente eso va en contra de todas las recomendaciones que se han hecho para evitar los contagios. Creo que era algo evitable y que le pediría no solamente a los alcaldes sino que también al gobierno algo que era previsible poder tomar medidas con antelación porque creo que la ciudadanía ha respondido en gran parte a justamente evitar las aglomeraciones pero requiere que definiciones como estas no lleguen el último día. Estamos conversando con la presidenta del Colegio Médico. Doctora, ¿nos puede explicar usted cómo se calcula la cifra de recuperados que está informando la autoridad sanitaria? La subsecretaria de salud esta mañana dijo que era una proyección, es decir, los que se contagiaron hace dos semanas hoy día aparecen como recuperados. ¿Es correcta esa forma de calcular? Lo preguntamos y está también en nuestra minuta porque nos llamó la atención. Al parecer solamente responde a una cifra operacional porque están ingresando. Pasados los 14 días todos los pacientes, lamentablemente los antecedentes que tenemos es que no es después de una confirmación de que los pacientes estén asintomáticos y hayan tenido una recuperación total y es por lo mismo que quizás es recomendable no publicar datos de recuperados hasta que exista la certeza que esos pacientes en definitiva no han tenido otras complicaciones. Supongo que restan los pacientes hospitalizados, pero dejarlo tan linealmente ha llamado y crece también la suspicacia frente a los datos ministeriales. Hay que evitar estas desproligidades. Claro, porque significa además que no hay ningún seguimiento de las altas que se están entregando. Quiero preguntarle finalmente que en la encuesta que ustedes hicieron entre el gremio de médicos hay muchas quejas por la falta de materiales de protección para el personal sanitario pero también de herramientas, instrumentos que se necesitan, por ejemplo, de ventiladores. En Osorno, por nombrar solo un ejemplo que está complicado, están esperando más de 30 ventiladores que se prometieron desde la autoridad central y que dicen no han llegado. ¿Cuál es su visión sobre cómo se están distribuyendo todos los insumos y cómo están esperando, digamos, cómo se están habilitando para la llegada de nuevos contagios en los centros hospitalarios? Sí, estamos muy preocupados por el tema de elementos de protección personal. Esta es una encuesta que vamos a estar aplicando semanalmente justamente para monitorizar a todo el equipo de salud, no solamente a los médicos, de que exista la dotación. Le hemos pedido al gobierno poner especial énfasis en la entrega porque nuestro personal también está preocupado de enfermarse, de enfermar a su familia y es necesario contar con esos elementos. Yo espero que no existan falencias. También existe el tema de los ventiladores mecánicos. Es por lo mismo que nosotros mantenemos una conducta cautelosa. Creemos que es necesario mantener las medidas de distanciamiento social porque la capacidad, la expansión prometida todavía no se materializa en muchos recintos asistenciales y ya existen unidades de cuidados intensivos a lo largo del país que tienen problemas para poder ingresar nuevos pacientes. Se han ido redistribuyendo en distintas unidades, pero estamos iniciando recientemente esta pandemia. Es por eso que creemos que hay que seguir en la línea de medidas de contención, de distanciamiento social y le pido particularmente a la ciudadanía que no se relaje, que en realidad estamos todavía en fases iniciales y cada una de las acciones que hemos tomado como ciudadanos han contribuido para que el aumento no sea tan sustantivo en estas primeras fases, pero la cantidad de pacientes críticos va a ser evidentemente algo que nos va a preocupar en los próximos días. Le queremos agradecer a la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitches, por estos minutos aquí en Tele13. Muy buenas noches. Muy buenas noches, que te vaya muy bien.